El velatorio del exjugador y exentrenador argentino César Luis Menotti estuvo cargado de cariño y admiración por parte de sus familiares y amigos. Al predio que la Asociación de Fútbol Argentino AFA tiene en Ezeiza, acudieron también figuras relevantes del fútbol nacional, como Daniel Pasarela o Ubaldo Matildo Fillon. También asistió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien visiblemente emocionado portó el féretro hacia la capilla ubicada en las instalaciones deportivas. El reconocido periodista argentino Horacio Pagani expresó que esa ceremonia austera y humilde rodeada de los suyos es precisamente lo que Menotti hubiese querido. Este hombre cambió la historia del fútbol argentino, cambió una imagen que estaba deteriorada, o sea, recuperó una imagen que se había perdido, que era la identidad del fútbol argentino. Ese es el mérito mayor de él y la peleó siempre, la peleó siempre. El mundo del fútbol se tiñó de luto el pasado domingo tras el fallecimiento a los 85 años del legendario entrenador, que no solo cambió la pelota a nivel nacional, sino que fue el artífice de una forma de jugar que inspiró a muchos entrenadores, como el exitoso entrenador español Pep Guardiola.